Muchas gracias, Johanna, muchas gracias. Acá tengo entonces la denuncia del señor ministro Rodríguez Torres, quien primero sostuvo que el imperio norteamericano tiene dos objetivos principales contra el país, impedir la propagación continental del ideal bolivariano y apropiarse y controlar la reserva petrolífera de Venezuela, motivo por el cual comenzaron a desarrollar acciones en Venezuela. Señala a los procónsules, que no es un delito ser procónsul, eso todavía esa frase no es delictual, a Ledesma, a López, a Arria y a María Corina Machado, pero comienza a señalar un bufete en los Estados Unidos, comienza a señalar gente de los medios de comunicación, habla de la fiesta mexicana, de los oficiales de la Plaza Altamira, de Eligio Sedeño, nombra al Teniente Colina, que está acá con nosotros. ¿Cómo que fue esa fiesta mexicana? Eso fue un parrandón mexicano, según el ministro Colina. Coméntenos. Yo no puedo salir de los Estados Unidos, jamás he ido a México, ni siquiera conozco en persona a Gustavo Tobar Arroyo, lo cual quiere decir que todas esas afirmaciones y esas acusaciones son falsas, son parte de una gran mentira, como siempre lo han ejecutado en los últimos 15 años, para tratar de distraer la atención de los verdaderos problemas que existen en Venezuela, y tratar de criminalizar la protesta. Ellos quieren decir que los estudiantes se encuentran en la calle bajo un plan de desestabilización, y no es la verdad, los estudiantes están en la calle, producto del descontento social que hay en Venezuela. Tú diriges una organización que es Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio o en el Extranjero. Ahora bien, ¿esa organización qué rol juega en medio de la diatriba y del conflicto venezolano? Bueno, lo que estamos haciendo en este momento, estamos convirtiéndonos en una caja de resonancia, denunciando la violación a los derechos humanos, y en este preciso instante estamos respaldando las denuncias que ha hecho la congresista Iliada Rosletinen y el senador Marcos Rubio, de que hay muchas personas provenientes del régimen que vienen acá a ocultar sus dineros provenientes de Falco, que están haciendo en Venezuela, y estamos sustentando denuncias específicas contra generales de la Guardia Nacional y del alto mando militar, que son los responsables de la violación a los derechos humanos, y estamos empujando, por decirlo así, para que estos generales sean congelados sus bienes en los Estados Unidos y les sean revocadas las visas. Bueno, estoy esperando que me confirmen que ya tenemos a Gustavo Tobar Arroyo, vía Sky desde México, para saber sus opiniones. ¿Conoces tú a Gustavo Tobar Arroyo, Daniel Ceballos, Lester Toledo, Freddy Guevara, Damián Molansky, oficiales en la Plaza, tú estuviste en Plaza Altamira, eras, digamos, ayudante, o digamos, eras seguidor del oficial llamado El Cuervo? Bueno, sí, sin duda, yo era amigo, o soy amigo del general Felipe Rodríguez, estuvimos en la protesta en la Plaza Altamira, los primeros que nombraste que son líderes políticos importantes, pues los conozco por los medios de comunicación, con ninguno he tenido contacto directo, inclusive conocí al señor Gustavo Tobar Arroyo en una entrevista que tuve antes de llegar aquí vía Skype, porque realmente no lo conozco personalmente, y eso es lo que quiere decir que esto es una mentira, porque ninguna de las personas se conoce, ninguno de los mencionados allí, y digo nuevamente, yo no puedo salir de los Estados Unidos. Tengo el video del ministro, de Rodríguez Torres, vamos a ver, amigos de la producción, si podemos ver un poco los detalles de lo que dijo el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Lamentablemente, yo le voy a regalar un resumen de esta lámina, porque aquí creo que no la van a poder ver bien, pero si nosotros, le puedo nombrar las personas con las que se conecta permanentemente Tobar Arroyo por teléfono, que es lo que ustedes están viendo ahí. Gustavo Tobar Arroyo, esta es una lámina de conexiones, que llamamos en términos de inteligencia, es una forma de analizar cómo se unen, cómo se mueven, y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo Gustavo Tobar Arroyo llama permanentemente a Leopoldo López, e inmediatamente después de la llamada a Leopoldo López, estos llaman a David Molanqui, a Roderick Navarro, a Manuela Bolívar, a John Goyco Echea, que ustedes lo vieron todo en el tema de la fiesta mexicana. Entonces este es un plan que se viene haciendo y que nosotros hemos venido siguiendo permanentemente. También vemos cómo Gustavo Tobar Arroyo se comunica directamente con Jim Chara, a través de unos teléfonos que tenemos ahí señalados, con Eligio Sedeño, tiene una cantidad importante de llamadas, y a su vez Eligio Sedeño se comunica con Vicente Publice y con un señor que se llama José Antonio Colina, que si ustedes saben quién es José Antonio Colina, es un oficial retirado de la Guardia Nacional que puso las bombas en la embajada, en los consulados de Colombia, en el consulado de España, en aquellos tiempos de la mesa de diálogo y en el edificio Caracas Teleport, cuando estaba en ese momento el vicepresidente, creo, José Vicente Rangel, conduciendo las mesas de diálogo. Este señor, que ahora se comunica permanentemente con Eligio Sedeño, fue quien colocó las bombas en esos sitios. Y también tienen comunicaciones con gente de la PNUD, de la OEA, con Gaby Arellano, con Lorenz Salé, con Vilca Fernández. Mira, señala Rodríguez Torres allí que tú tienes relaciones... Primero, hay un delito que yo observo que ha dicho el ministro. Ellos tienen intervenidas las comunicaciones en los Estados Unidos de América. Porque si saben que tú hablas con Eligio Sedeño y Eligio Sedeño está en territorio norteamericano, quiere decir que hay una red de espionaje del gobierno venezolano en los Estados Unidos. Bueno, siempre se ha hecho esa denuncia. De hecho, cuando se denunció a la consul, cuando estaba acá en Miami, se denunció precisamente por eso. Ahora bien, hay una cosa que es importante. Yo no tengo comunicación con Eligio Sedeño. Lo conozco porque es un exiliado político, empresario, que iba acá en Miami, pero no mantengo una comunicación constante con él. Inclusive, ahí también Rodríguez Torres, que es un mentiroso, menciona a Vicente Pugliese. Es un periodista, además. Es un activista jefe de medios de mi organización que nada tiene que ver con Eligio Sedeño. Nunca se ha comunicado con Eligio Sedeño y esto demuestra la gran farsa de la cual Rodríguez Torres no tiene acostumbrado. Yo te quiero recordar a ti y a los televidentes que en el pasado Rodríguez Torres me acusó de haber colocado unas bombas en la Embajada de España al consulado de Colombia en el año 2003 y armó el mismo show y el mismo espectáculo. Acaba de señalar eso en el video que acabamos de ver. Traba recordatorio el delito que se te acusó. Sí, y fue exactamente igual. Claro, en aquel momento era coronel y era director de la Policía Política de ICIP y en este momento el ministro de Interior y Justicia. Pero el tiempo ha dado la verdad y la razón. A mí me pidieron extradición a los Estados Unidos y los Estados Unidos negó mi extradición a Venezuela porque no había prueba. Entonces esto es una olla montada para tratar de criminalizar la protesta en Venezuela y responsabilizar a los que estamos fuera del país de lo que está ocurriendo allá adentro. Mira, tengo ya a Viesca y a Gustavo Arroyo. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Gustavo Arroyo desde México. Muy bien, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad. Gustavo Tobar, ¿cierto, verdad? Sí, Gustavo Tobar. Muy bien. Mira, gracias por atendernos. Bueno, el señalamiento es muy grave. Tú eres algo así como el jefe de una gran conspiración que tiene al gobierno norteamericano de por medio, aquello de la fiesta mexicana. Pero además, dice el ministro que te tienen interceptado todos los teléfonos para donde tú llamas y después que hablas con Leopoldo, ¿con quién hablas? Es una cosa que nos ha traído a curiosidad porque estamos hablando de intervenciones, de llamadas en territorio norteamericano. Te escuchamos. Bueno, en principio, gracias nuevamente por esta posibilidad. Ha sido definitivamente bastante complejo para mí la nueva acusación que nos hace el régimen venezolano. Antes que nada, lo que tengo que señalar es que es absolutamente ridículo, absolutamente falso. Es una irresponsabilidad por parte del régimen señalarme a mí de semejantes cosas. Ojalá uno tuviese la posibilidad de organizar y desarrollar una estrategia de planificación, de liberación de tamaño y envergadura. Mira, estoy acá con el teniente José Colina, teniente de la Guardia Nacional, pero quiero preguntarte varias cosas. Tú te comunicas con Leopoldo López y después que hablas con Leopoldo, hablas con Smolanski y hablas con Carlos Vecchio. ¿Tú tienes todas estas relaciones con la gente de Voluntad Popular? Las tengo con ellos, las tengo con los estudiantes, las tengo con mucha gente del gobierno, las tengo con muchos poetas, las tengo con mucha gente. O sea, ¿qué te puedo decir? Son mis amigos, muchos de ellos desde la infancia. Yo no le veo nada de malo y tú me dirás. O sea, es que yo te digo, para mí ha sido tan estrambótico todo lo que ha ocurrido que no sé ni cómo razonarlo. O sea, ¿qué tiene de malo que uno hable con su amigo Leopoldo López, a quien admiro profundamente y a quien considero ahorita el líder moral e espiritual de Venezuela? Pero al margen de eso, ¿qué tiene de malo hablar después probablemente con Julio Borges o ahora en menor medida, porque he sido muy crítico, con Enrique Capriles o con Gerardo Blay? De diferentes partidos. O sea, son mis amigos. ¿Qué tiene de malo hablar con él? Ahora, el tema de las intervenciones telefónicas. ¿Sabías tú que tus teléfonos estaban intervenidos? ¿Tú vives en México, vives en los Estados Unidos? ¿Dónde está tu residencia? Yo vivo en México, tengo residencia aquí, tengo un año y medio viviendo aquí. Bueno, no sé, me imagino que es ilegal que ellos hagan ese tipo de intervenciones telefónicas sin una orden judicial. Ellos las violan, las rompen. Yo tengo mucho tiempo fuera del país. Ahora, vale decir también que toda la información que ellos tienen es una información de hace cinco años. O sea, ellos ponen una foto mía con el presidente Vicente Fox que yo me tomé en un evento que él me invitó a dar una conferencia donde estaba, por cierto, el presidente Uribe, a quien conozco en esa conferencia. Eso fue en el 2008. Ponen una foto mía con Alberto Federico en el 2009. O sea, son cosas que tú dices, bueno, ¿qué es este enredo? ¿Qué cosa tan alucinante? ¿Tú conoces al teniente José Colina que está con nosotros en este momento acá en el piso de nuestra estación, de nuestro canal de televisión? ¿Tienes relaciones con José Colina? No, lo conocí hoy en el programa de María Elvira. Este, los saludo. Hola, Colina, ¿cómo estás? Ya nos tenemos que conocer, hermano. Porque, bueno, si somos capaces de hacer las cosas que dicen, sin habernos conocido, probablemente conociéndonos, obtengamos los resultados que aspiramos ambos por nuestro país. Permíteme un segundo. Colina, ¿alguna iniciativa que vayas a hacer para contestar? Digamos, yo iría al FBI y les doy mi teléfono y les digo, díganme, ¿cómo que el gobierno venezolano dice que este teléfono está intervenido en los Estados Unidos de América? No, sin duda alguna, pero yo lo voy a hacer para cumplir con un formalismo, pero realmente yo no creo que tengan los teléfonos intervenidos. Simple y llanamente, ellos inventan toda una historia, ven a los personajes, de repente por fotografía o cosas que son públicas, ellos inventan toda una conversación, pero yo no creo que realmente ellos tengan intervenidas las comunicaciones. Por supuesto que acudiremos no solo al FBI, sino a los organismos internacionales y específicamente aquí en los Estados Unidos a todo lo que tenga que ver con Venezuela para que se sepa que esto es una olla podrida montada desde el régimen para culpar a los Estados Unidos y satanizar a quienes hemos venido por persecución política de este país. Gustavo Tobar, ¿tienes temor de persecución ahora de carácter judicial? Que el gobierno venezolano pudiera solicitarle a la Interpol tu detención, te pueden deportar de México, ¿qué tipo de protección o cuál es tu estatus en el territorio mexicano? No tengo ningún tipo de temor, no entiendo de qué me podrían acusar. Como sabes, en la Interpol hay una cláusula fundamental primaria que es que crímenes políticos no son perseguidos por ese órgano. Yo tengo nacionalidad mexicana también, lo cual enreda las cosas para el régimen venezolano, porque si ellos pretendiesen acusarme, déjame decirte que esta acusación la hicieron hace como dos meses y el gobierno de México le exigió al régimen de Venezuela que se pronunciase sobre lo que habían dicho y el embajador con el rabo entre las piernas ha tenido que señalar que ellos no tenían ninguna prueba contra mí y que no había ninguna acusación formal. Es que no han hecho ni una acusación formal desde la primera acusación que recibí en el 2008 hasta la fecha, ni una no hay. Judicialmente no hay nada contra mí. ¿Tú crees que esto es parte del teatro típico de los gobiernos como el gobierno cubano también señala a gente siempre fuera? Porque fíjate, el señalamiento tiene una característica muy particular. Casi ninguno de los actores de la conspiración están en Venezuela, excepto los llamados procónsules, pero los que pudieran ir presos por delitos específicos, todos no pueden ir presos porque están fuera del país. Sí, bueno, es que están enmarcados no solo en el teatro que ellos desarrollan, que ha desarrollado la conducta más bien estalinista y que hereda el régimen cubano, sino en el despelote chavista, o sea, porque es burdo, es estúpido, es lunático, acusar a un poeta, a un escritor de semejante conspiración para cualquier persona que no solo que me conoce, para cualquier chavista con dos dedos de frente, van a decir, bueno, es ridículo. Las pruebas que muestran son pruebas, son fotos públicas que yo tengo en mi página de Facebook. Ya. Pudieron haber puesto, así como pudieron fotos con mis amigos Vicente Fox o Gonzalo Gimió o Leopoldo López, pudieron haber fotos, las otras fotos que yo pongo de paisajes, de mis hijos, esas son las pruebas incriminatorias de mi conspiración. Gustavo. qué ridículo, cómo se defiende uno a semejante tontería. Muy bien. Lo que yo sí veo es que se combinan las posiciones estalinistas, cubanas, castrocomunistas, con el despelote absolutamente absurdo, lunático, del madurismo. Muy bien. Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias y saludos, Colina, mira, permítame esto, o sea, que sirva esta estupidez del régimen para al menos conocernos y trabajar en combinación de destinos. esto yo creo que Dios nos ha cruzado en el camino por un mismo, por una misma necesidad que es la, o por más bien por un mismo sueño que es un sueño de libertad de nuestro país. Muchísimas gracias, un placer. Gracias, gracias Gustavo. Un placer, Gustavo, un placer saludarte. Ahora sí tienes una invitación abierta, clara y definitiva a conspirar. A conspirar abiertamente, pero yo quería decir algo, hermano, aquí la conspiración sí es un delito y entonces yo aprovecho esta oportunidad para emplazar al ministro Rodríguez Torres, que es un mentiroso, a que presente las pruebas. Hay convenio de extradición entre Venezuela y los Estados Unidos presente unas pruebas formales, solicite la extradición mía y de Eligio Sedeño para que los Estados Unidos de manera responsable responda a través de sus organismos y medios internacionales que lo haga, pero no lo van a hacer, hermano, ¿tú sabes por qué? Porque todo es mentira, todo se queda en cháchara, en bla, 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 distraen la atención y a la final lo que buscan es otra cosa. Por eso es que nombran a personas que no están en Venezuela, para que quede la cháchara y no hayan detenido. No hayan detenido porque ellos no pueden hacer absolutamente nada y aquí la justicia sí funciona. Aquí si hacen tiene que darle curso. Yo emplazo nuevamente a Rodríguez Torres. Ya lo hiciste en el 2003. Se demostró que era mentira. Presente una solicitud de extradición. Presente las pruebas de micrófono para que me regresen a Venezuela. Teniente José Colina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y esta es una raya más para un tigre y yo te felicito por la lucha que vienes dando y a toda la gente de Benpeg y a los periodistas de Benpeg que tanto han hecho porque tu organización sea conocida en el mundo.